¿Por qué ahora, en este momento, se le ocurre al presidente del gobierno plantearse una reforma en la Constitución? ¿Por qué ahora, cuando estamos a dos meses de unas elecciones generales y hay teorías para todos los gustos? ¿Que es que debe estar pasando algo muy grave, que el común de los mortales no comprendemos, no nos llega la información? ¿O que, bueno, nadie se explica, si no fuera de esa forma, forzado de manera importante por algo, si no fuera por ese motivo principal, nos parece no entenderse muy bien que se haga a dos meses de unas generales? Sí, yo comprendo que nos ha cogido a todos de sorpresa. Es decir, el día que lo anuncia fue el día 23 de agosto, en el Pleno del Congreso, y yo, que formo parte de la Comisión Ejecutiva Federal del Partido, no tenía la más remota idea de que se podía plantear esa hipótesis legislativa. Estábamos ya, para acabar la legislatura, teníamos pendiente algunas leyes de aprobación, ratificar algunos decretos importantes de medidas de reforma económica y de impulso del empleo, pero no estaba en el horizonte. Esto es cierto, nos ha cogido de sorpresa a toda la Cámara, ha cogido de sorpresa a la dirección del partido, al propio gobierno, y, por supuesto, a la ciudadanía. Pero a quien no ha cogido de sorpresa ha sido a los que están en un mirador privilegiado, que es no solamente una atalaya que permite ver la situación, sino un potro de tortura, porque se sufren también los avatares y las situaciones de alarma. Y lo cierto es que el presidente tuvo la percepción, y con las personas con las que habló, y no solamente en España, sino en el ámbito de la Unión Europea, tuvo la percepción de que estábamos pasando a lo largo del mes de agosto por una situación extremadamente grave, no solamente para la economía de España, sino también para el propio euro, para la fortaleza de la moneda, para la fortaleza y para las medidas que había tomado la Unión Europea para hacer frente a la situación delicada por la que estaba pasando Portugal, la situación de Grecia, la situación de Irlanda, y las amenazas que los mercados estaban generando a Italia y a España. Esa situación extremadamente grave les llevó a la convicción, no solamente al presidente de España, al presidente del Gobierno, sino al presidente del Banco de Crédito Europeo, a Sarkozy, a todos los primeros ministros europeos, por supuesto a la Merkel, de que había que dar pasos para agilizar algunos acuerdos de la Unión Europea. Aunque sea largo en la explicación, los hechos son efectivamente y tienen una explicación para empezar por la amenaza extrema y por la situación grave que tenía España. De tal manera que si no se adopta esa medida, y luego explicaré en qué consiste, si no se adopta esa medida, podemos estar expuestos a nuevos ataques y sin esa medida podemos sufrir consecuencias dramáticas para la economía española. Entonces la obligación del presidente es intentar colocar los antídotos. Esto es como una vacuna. Una persona tiene proyectado un viaje, de nada sirve hacer el viaje e intentar vacunarse a la vuelta. Es decir, hay que hacerlo antes, la vacuna. Aquí hay unos riesgos para los meses de septiembre y octubre, para nuestra situación económica, que pueden quedar disipados si previamente hacemos un movimiento estratégico y ese movimiento estratégico es anunciar, comprometernos desde el punto de vista constitucional a no sobrepasar determinadas líneas rojas. ¿Cuáles son esas líneas rojas? Pues a controlar el endeudamiento, a controlar el déficit, no sobrepasar el déficit estructural en los términos marcados por la Unión Europea. A dejar claro que todas las deudas que España tenga, procedentes de bonos del tesoro, de endeudamiento, de deuda pública, serán pagadas con carácter prioritario. Porque si no, nadie va a prestar. Y España vive del préstamo, como viven del préstamo otros países. Probablemente España no está tan endeudado como otros, pero cada vez que pedimos un crédito nos cuesta demasiado dinero. Entonces, ante esa situación, había que marcar las intenciones. No basta una ley. Y además, ¿cómo se marcan las intenciones? Hombre, de la mejor manera que es meterlo en la norma máxima, que es la que permite decir que todo el ordenamiento, todas las actuaciones políticas, sea de las comunidades autónomas o sea del gobierno de España, van a ir en una determinada línea. La Constitución, por lo tanto, es el mejor instrumento, la mejor garantía. Yo digo, esto es una especie de pagaré constitucional. Hemos avalado con nuestra Constitución que vamos a cumplir nuestros compromisos. Y además tiene un efecto positivo. Lo hacemos con más del 90% de la Cámara a favor del Congreso y del Senado. Es decir, con un acuerdo entre los dos grandes partidos, acuerdo que por fin llega. Es el primer gesto de responsabilidad en toda la legislatura que ha hecho el Partido Popular. Probablemente porque alguien desde fuera también le ha animado y le ha puesto sobre la mesa la situación delicada del euro y de España y de la necesidad de hacer ese movimiento. Pero es que no somos los únicos. Esta Constitución la queremos reformar en estos términos porque también lo inicia ese movimiento Francia, también lo inicia Italia, también lo ha hecho ya en el año 2009 Alemania y toda la Unión Europea va a hacer esa reforma. Y añado otro dato. Desde el 21 de julio la Unión Europea adoptó una serie de acuerdos. Acuerdos para fortalecer nuestra gobernanza económica europea, para tener nuevos fondos que nos permitan intervenir en los mercados, nuevos fondos que hagan que nuestra deuda no crezca y que sean fondos para financiar y para prestar dinero a los países miembros de la Unión Europea. Es decir, se crean nuevos instrumentos de solidaridad. Eso requiere contrapartidas y requieren garantías. Es decir, si entre todos ponemos dinero para crear un fondo común, digamos, de solidaridad, lo lógico es que establezcamos también unas reglas. Y si ponemos un fondo común, tenemos que comprometernos a aplicar normas comunes. ¿Cuáles son esas normas comunes? Pues, entre otras, normas como la que aprobamos con esta reforma de la Constitución. Y tenemos que aplicar políticas comunes. Y tenemos que hacer un compromiso también de gestionar la economía de una determinada manera. Esto es lo que, básicamente, ha ocurrido. Queremos una gobernanza europea, hemos de armonizar nuestras normas, nuestra cultura constitucional, hemos de modificar la Constitución. ¿Cuáles son los contenidos de esta reforma? Son tres, fundamentalmente. Primer contenido. El principio de la estabilidad presupuestaria. Inspirará la política económica. Esto significa que cuando hay superávit en la economía, cuando hay crecimiento, hemos de controlar el gasto y generar superávit. Y cuando la economía pasa por dificultades, pues, lógicamente, tenemos déficit. Aquel superávit permite compensar el déficit de las vacas flacas. Por poner un ejemplo, en España lo venimos aplicando. En el año 2004, 2005, 2006 y 2007, el gobierno de Zapatero generó algo que no había generado ningún gobierno europeo ni ningún gobierno en España. Superávit. Fueron cuatro ejercicios con superávit. Gracias a ese superávit de los cuatro ejercicios, pudimos asumir un endeudamiento súbito cuando vinieron maldadas y cayó el empleo bestialmente por encima de un millón. Cuando cae el empleo por encima de un millón, de repente nos metemos en más de 20.000 millones de euros para financiar el subsidio de desempleo. Eso es un endeudamiento feroz. Pudimos hacer frente a eso porque habíamos tenido antes superávit. Eso es equilibrio presupuestario. Bueno, pues dejamos claro que vamos al equilibrio presupuestario. Y que ese es el planteamiento, la estabilidad que además está en nuestro programa electoral. Lo dijimos en el 2004. Aprobamos una ley en el 2006 que se llama de estabilidad también, de estabilidad presupuestaria y financiera. Y por lo tanto, lo que hemos hecho ahora es elevarlo a concepto constitucional. Segundo compromiso. No traspasar determinados déficits estructurales de manera gradual, con unos plazos. Algunos dicen, bueno, pero esta norma va a entrar en vigor en la referencia europea en 2020. Sí, pero los créditos que yo estoy pidiendo son a 10 y 20 años. Es decir, los que van a cobrar, van a cobrar en el 2022, en el 2023. Entonces, lo que quieren tener es la garantía de que en el año 2020 nosotros no vamos a pasar de determinado déficit. Por lo tanto, nuestra economía va a ser solvente. Tercer concepto de esa reforma constitucional. Los créditos que se destinan a pagar la deuda, los préstamos, tienen prioridad. Y por lo tanto, esa es la primera prioridad de pago. Y eso es elemental. Es decir, si yo pido préstamo, tengo que hacer una declaración en la que me comprometa a que voy a pagar. Porque si no me comprometo a que voy a pagar, nadie me va a dar un préstamo. Y todas las economías, incluida España, estamos viviendo del préstamo. De recursos propios, pero también del préstamo. ¿Quién presta? Los llamados mercados. ¿Pero quiénes son los mercados? Fondos de inversiones, bancos. Y ahora, afortunadamente, ¿quién nos está prestando más dinero? El Banco Central Europeo. Es decir, recursos de todos los países de la Unión Europea, incluida España. Eso es mucho mejor, que nos preste el Banco Central Europeo. Pero eso nos obliga a hacer a todos los europeos políticas comunes y compromisos comunes. ¿Esto va a ser una fórmula rígida? No. ¿Por qué no es una fórmula rígida? Porque se establece una excepción. Se dicen circunstancias especiales. En un momento de catástrofe o en una recesión económica por razones incontroladas para los distintos gobiernos. Si hay una situación de especial gravedad económica o social, los gobiernos podrán, y el gobierno de España, podrán rebasar esa línea de déficit y podrán endeudarse. Por lo tanto, las políticas sociales no corren peligro. En resumen, esta reforma no perjudica a ningún ciudadano. No pone en peligro la flexibilidad y la capacidad de gobierno. No pone en peligro las políticas sociales. Esta reforma lo que da es mayor crédito de España, mayor solvencia. Nos permite homologarnos e impulsar, ponernos al frente de los que impulsan la gobernanza económica en la Unión Europea. Y además es una reforma muy urgente. Es decir, o se adopta ahora o podemos pasar por consecuencias irreversibles, muy dramáticas, a lo largo del mes de septiembre o del mes de octubre. Por lo tanto, es una medida que hay que tomar. Yo confío, cuando un presidente ve esto, tiene un laboratorio o una atalaya donde lo ve, y en la misma línea lo ven otros presidentes, y en la misma línea lo ve el jefe de la oposición, yo creo que debemos de tener una confianza. Y además, no hace falta un referéndum, porque hay quien dice, hagas un referéndum. Sí, se puede hacer un referéndum, y a mí me gusta la fórmula de consultar en democracia. Cuantas más consultas, mejor. Esto es verdad. Pero claro, si ponemos en marcha un referéndum, retrasamos la aprobación de esta reforma. La retrasamos dos, tres meses. Es demasiado retraso. Es demasiado retraso. No tenemos tiempo. Además, por lógica, el referéndum daría sí. Daría sí, en general, pero es retrasar, además. Y claro, si retrasamos, lo que queremos lograr, que es la credibilidad de nuestra economía para que la especulación no nos cree un escenario difícil en el mes de septiembre o en el mes de octubre, bueno, pues esa vacuna pierde sus efectos. Es decir, si espero a vacunarme a la vuelta del viaje del referéndum, llego demasiado tarde. Pero es que el referéndum no es obligatorio. Es que nuestra Constitución, en su artículo 167 y 168, regula la reforma constitucional. Y dice, cuando se modifica en una Constitución derechos fundamentales, elementos claves del sistema político, claro, hay que aprobar un plan de reforma, disolver las cámaras, convocar elecciones, las nuevas cámaras ratifican ese plan de reforma, aprueban una reforma y, a continuación, la someten al referéndum. Estamos hablando de derechos y garantías fundamentales, de la corona, o estamos hablando de principios de igualdad, de tutela judicial efectiva, de presunción de inocencia, de organización del Parlamento, etc. Pero hay otra serie de artículos que no son la parte nuclear que afecta a los derechos de las personas, que se pueden modificar, y la Constitución dice en su artículo 167, si se obtiene la mayoría de tres quintos, tanto en el Congreso como en el Senado, no hace falta referéndum, salvo que lo pida un 10% de diputados o de senadores. Si no hay un 10%, y en este caso parece que no lo va a haber, de diputados o senadores que pidan ese referéndum, no es necesario el referéndum. Por lo tanto, esta reforma es una reforma constitucional que no requiere un referéndum y, por lo tanto, va por el sistema o por la vía rápida. Y no afecta, ya digo, no afecta a derechos fundamentales. Esto también debe de quedar claro. Cualquier interpretación que se haga, incluso de esta reforma, tiene que estar siempre subordinada a unos derechos fundamentales económicos y sociales que hay en nuestra Constitución que no se tocan, porque esta reforma no afecta ni a las políticas sociales ni a los derechos fundamentales.